Bolaños ha afirmado que el Supremo no ha calificado, es que es tremendo, ¿verdad? No ha calificado de terrorismo Tsunami Democratic. Por favor, vamos a escucharlo. Ayer la decisión que adopta el Tribunal Supremo es arrogarse la investigación del fenómeno de Tsunami Democratic y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. A partir de ahí dejemos trabajar a esta investigación que asume el Tribunal Supremo en las personas que están aforadas, como es lógico, no en las que no están aforadas, cuya investigación continúa en sede de la Audiencia Nacional. Sobre este tema tan lamentable que hemos conocido en los últimos días, le tengo que decir que hay una investigación judicial en curso. Dejemos trabajar a los tribunales, a los magistrados, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la UCO, dejemos que hagan su trabajo, que se conozca perfectamente qué es lo que ha sucedido. Por supuesto, veamos cuál es lo que ha sucedido. Ya, ya. Fernando Paz, muy buenas noches. Lucio Muñoz, perdón. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre. Un placer. Lo mismo te decimos desde aquí, desde el plato. ¿Cómo analizas las palabras de Bolaños? Pues claramente está tratando de confundir a la opinión pública y ha dicho una verdad a medias o una mentira a medias, que es la peor de las mentiras, puesto que los hechos imputados a Tsunami Democratic ya están calificados y encuadrados en el tipo penal de terrorismo, el artículo 573 del Código Penal. Por tanto, ahí está, en este punto está mintiendo. De hecho, se han recopilado doce sentencias de causas parecidas a modo de jurisprudencia doctrinal o doctrina jurisprudencial. Lo que no quiere Félix Bolaños es que relacionen a Puigdemont con Tsunami Democratic. Porque, repito, ya están calificados y encuadrados en el tipo penal correspondiente a delito de terrorismo los hechos imputados a Tsunami. Si te parece bien, explico lo que ha ocurrido. Por favor. El Tribunal Supremo, lo que ha decretado, o lo que ha dictado, mejor dicho, es un auto. Por ese auto abre una causa. Y por esta causa, en vía a esta causa, pues se decreta la competencia de este Tribunal Supremo para investigar a Puigdemont. Esto es lo único que ha dicho que es verdad, lo único que ha dicho verdaderamente, pues, Bolaños. Se investiga a Puigdemont en virtud de esta nueva causa abierta por el Tribunal Supremo. No se está enjuiciando a Puigdemont, sino que se está investigando. Bueno, sí, evidentemente existen indicios de relación de Puigdemont con el Tsunami Democratic, pero hay que probarlos para después pasar a una fase de, pues, procesal. Digamos, ahora lo único que se está haciendo es investigando a Puigdemont. ¿En qué se centra el Tribunal Supremo? ¿En qué se centra este auto, esta causa? Pues, en los hechos sacaecidos por el Tsunami Democratic, el día de la sentencia del proceso, es decir, el 14 del 10 de 2019, cuando se asaltó el Prat. Ya se ha demostrado que en ese asalto al Prat, pues, se cometieron muchos delitos, tales como delito de detención ilegal, coacción, atentados contra la autoridad, contra los agentes de autoridad, delitos de daños patrimoniales, etcétera. Y lo que está investigando, y la verdadera clave de este asunto, lo que va a investigar el Tribunal Supremo, es la relación de Puigdemont con esos hechos acaecidos en el Prat y cometidos por Tsunami Democratic, ya calificados por terrorismo. Si se demuestra que Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat cuando ocurrieron estos hechos, si se demuestra que tiene una relación directa con lo acaecido en el Prat, con Tsunami Democratic, o cualquier tipo de relación, pues, evidentemente, se tendrá que decretar el enjuiciamiento de Puigdemont y, por supuesto, se calificará también como terrorismo los hechos que implican a Puigdemont. Y Puigdemont será decretado como un terrorismo. Lo que no quiere Bolaños es que la amnistía tenga que amnistiar, valga la redundancia, a un terrorista como Puigdemont, en el caso que no se apruebe antes esta ley de amnistía. Y esto es lo que ha intentado hacer Bolaños, confundir a la opinión pública. María José. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión que dejamos encima de la mesa para nuestros contertulios aquí en el estudio. Que Dios nos pille confesados.